Al menos 20 focos de barricadas y disturbios dieron al amanecer el inicio al día de paro nacional convocado por los estudiantes. Violentos cortes de tránsito que interrumpieron la rutina matinal de miles de santiaguinos y que también tuvieron su versión en Antofagasta, Valparaíso y Valdivia por nombrar otras ciudades. Barricadas que se encendieron de forma simultánea y que para la policía y el gobierno habla de una forma coordinada de actuar y que por lo mismo, según la moneda, es muy difícil de anticipar. Se hace muy difícil saber en qué lugar se escoge para desarrollar estas barricadas y estos actos de violencia. Pero horas antes, el general Rodolfo Pacheco, jefe de la zona oeste de Carabineros, decía todo lo contrario en una entrevista con Radio Cooperativa. Y nosotros ya habíamos previsto esta situación, por ende, ya de muy temprano se había planificado. Ya teníamos gente muy temprano en la calle, específicamente en los lugares donde están tomados, ya sea en la universidad, en los colegios. Por ende, nosotros sabíamos que iba a haber este, digamos, amago de un pequeño corte, digamos, en la línea de la MEA o las principales, digamos, vías de desplazamiento. Por esta razón es que nuevamente la labor de inteligencia queda en tela de juicio, ya que, si supuestamente se sabía, Carabineros no actuó en forma preventiva. Pero no pongamos al ladrón detrás del juez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aquí se dice que los problemas los tiene Carabineros? Hubo un fallo, efectivamente, en poder advertir esta situación, en poder tener Carabineros en las calles desde muy temprano, saber qué es lo que podría haber ocurrido durante la noche. La violenta mañana, en la que hubo apedreos a buses y autos, además de ataques con bombas molotov a cuarteles policiales y un robo a un local comercial, hizo que el presidente Sebastián Piñera reaccionara y anunciara sin detalles un proyecto de ley para establecer la identificación preventiva en caso de desórdenes públicos o marchas masivas. Y esto no es para restringir la libertad, todo lo contrario, es para proteger mejor la libertad de la inmensa mayoría de los chilenos que queremos vivir en paz y no permitir que un puñado de delincuentes se sienta con el derecho a pasar por encima de la libertad de todos los chilenos y chilenas. El mandatario además pidió al Congreso que apruebe los tres proyectos enviados por el Ejecutivo para combatir la delincuencia. Iván Carvajal, CNN Chile. ¡Gracias!